¿Cómo te sientes ante este compromiso? David Souto, perdón, estaba fuera de audio, listo. ¿Este compromiso, David Souto abriendo la serie por Venezuela? Mira, muy contento de volver al equipo de Copa Davis. El año pasado estuve muchísimo tiempo fuera de las canchas, solo tuve la oportunidad de jugar una serie, no pude jugar en el descenso de Grupo 1 que jugamos, entonces la verdad es que es muy especial para mí volver a formar parte de este equipo y tengo muchísimas ganas de empezar ya esta serie. ¿Qué tal este rival de 18 años, Juliano Saborío? ¿Qué sabes de él? Y obviamente un jugador muy poco que viene aquí a buscar ese triunfo. Sí, mira, conozco poco sobre él, la verdad no tenemos muchas referencias, pero sabemos que no va a ser una serie fácil, la tenemos que tomar con muchísimo respeto y hacer las cosas bien si queremos llevarnos la serie, porque en Copa Davis puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál es la clave para Venezuela este fin de semana de buscar ese triunfo? Como te dije, yo creo que tenemos que ir punto a punto pensando en nuestras cosas sin estar pensando en el rival, hacer las cosas bien y si hacemos las cosas bien, yo creo que la serie nos la llevamos a casa. Gracias y suerte. Gracias.